Mi nombre es José Otero, soy el director para América Latina y el Caribe de 4G Américas. Mi rol como director es promover el crecimiento y expansión de las redes inalámbricas móviles que sirvan para el desarrollo económico y social de los distintos países de América Latina. No es solamente saber que tenemos redes inalámbricas para hablar por teléfono, mandar un mensajito, hacer YouTube, sino entender cómo podemos beneficiarnos para temas como salud, educación, bancarización, teletrabajo por medio de estas tecnologías. El celular hace tiempo que dejó de ser un medio de comunicación para convertirse en una oportunidad y mi rol en la región es tratar de hablar con todos los actores del segmento para ver cuáles son las mejores formas de promover la adopción de estos servicios y la capacitación a la población para que entiendan cómo pueden beneficiarse de ellos.